Con el objetivo de asegurar una producción superior de alimentos para el autoabastecimiento territorial y la exportación, en la unidad procesadora industrial de pescado en Morón, avanza el montaje de un nuevo túnel de congelación que debe entrar en funcionamiento próximamente. El túnel de congelación lo adquirimos, tiene un valor aproximado, está en los 3 millones de pesos, el cual se acometió el montaje por parte de la UCM en el proceso de excavación, fundición y esas cosas, y en el montaje, la brigada de serín perteneciente a la pesca, es la que está haciendo todo el montaje del túnel y todos los componentes que él trae. Para la puesta en funcionamiento del nuevo túnel de congelación, solo resta la colocación de los bancos transformadores en la entidad moronense y las correspondientes acometidas eléctricas. Esto traería grandes ventajas porque hoy nosotros presentamos grandes problemas de congelación, producto de que se nos han quemado las máquinas de congelación, podemos congelar una tonelada y media, tenemos de plan este año 2.000 toneladas y tantas de materia prima porque nosotros recepcionamos toda la materia prima de toda la plataforma y toda la cultura de la provincia y entonces la capacidad de congelación es muy corta, está entre 1,5 y una tonelada de congelación cada 10, cada 12 horas y con el montaje de este túnel, pues nosotros vamos a congelar en congelación porque vamos a congelar 6 toneladas en 6 horas de producción, o sea, se quedarían 2 o 3 empaques en el día, eso nos haría mayor producción terminada de procesamiento en la industria. Y Osvani Jiménez Hernández, Portal Noticias.